En el turbulento universo del balompié, donde los vínculos a menudo resplandecen con la fugacidad de una anotación decisiva antes de diluirse en las sombras del pasado, Lionel Messi y Antonella Rocuso han emergido como un fenómeno singular. Su relación ha perdurado a través de los años, convirtiéndose en un faro de inspiración para muchos en su travesía desde la niñez hasta la madurez, con tres retoños que personifican su unión. Desde aquel primer encuentro en su rosario natal, cuando eran apenas unos críos, Messi y Antonella han forjado una narrativa de complicidad y entrega que ha cautivado a millones. Con el paso del tiempo, han desafiado los pronósticos del implacable mundillo futbolístico, erigiendo un hogar donde el afecto y la familia son los cimientos primordiales. No obstante, como en toda fábula contemporánea, no están exentos de vicisitudes. Recientes habladurías y conjeturas han comenzado a poner en tela de juicio la solidez de su vínculo. ¿Logrará esta pareja prodigiosa sortear los escollos que se avecinan? La renombrada vidente cubana Moni ha lanzado un vaticinio que ha estremecido los pilares del universo del fútbol, Lionel Messi podría estar al borde de una ruptura matrimonial en un futuro próximo. Precisamente cuando nos aproximamos al mes regido por Leo, los astros parecen tener más que decir sobre el destino del ídolo argentino. La impactante revelación de Moni ha desencadenado un aluvión de especulaciones y conmoción entre los admiradores de Messi y los seguidores de la astrología por igual. Con su reputación bien cimentada, Moni ha acaparado la atención al insinuar que la trayectoria personal del astro del balompié podría encontrarse en una encrucijada. El pronóstico de Moni ha sacudido los cimientos de la vida íntima de Lionel Messi y Antonella Rocuso. En un giro inesperado, la afamada astróloga caribeña ha sugerido que el porvenir del emblema del fútbol argentino podría incluir una inminente disolución matrimonial. Según Moni, Messi, tras alcanzar sus metas en el terreno de juego y con su escuadra, ahora enfrentaría la amarga realidad de una separación. Pero la cosa no queda ahí. Moni fue más allá al afirmar que Antonella Rocuso podría estar involucrada en un romance con nada menos que David Beckham, el exfutbolista británico de fama mundial. Además, la reconocida astróloga ha insinuado que el astro argentino podría estar involucrado en una relación extramatrimonial, sin embargo, no reveló el nombre de la locutora con la que supuestamente Messi tendría este vínculo, pero sus palabras han generado un torbellino de reacciones y especulaciones. Mientras en Argentina se esperaba con ansias la presencia del ícono rosarino en la boda del futbolista Paulo Daiboule con Oriana Sabatini, Antonella Rocuso sorprendió a todos al compartir una foto íntima desde Miami en su cuenta de Instagram. Este gesto, aparentemente inocente, ha desatado una ola de especulaciones sobre los planes de la pareja para el resto de sus vacaciones, sugiriendo que podrían optar por disfrutar juntos en su hogar en Florida. Sin embargo, más allá de las vacaciones, las predicciones de Mon y Vidente han arrojado una sombra de incertidumbre sobre el futuro de Messi. A pesar de que el astro aún no ha dado detalles concretos sobre su posible retiro del fútbol, la respetada astróloga cubana ha sugerido que el camino de Messi podría estar más alineado con actividades de beneficencia que con el deporte que ha dominado durante toda su vida.